Con esto nos vamos, ahora sí, muchas gracias, nosotros somos LARDA, el DF, traemos listos tramos playeras, traemos son los que les vamos a regalar ahorita por aquí atrás, esto se llama avión terror. Bueno, respira, me llega, se me da toda la fuerza, y por adentro me encendia, cada vena y cada arteria. Calpitan las venas, los negros se hacen ver más Las mujeres en guerra, los días en carence Yo no quiero ser los hielos, igual que no se puede ser Y ahora siento que me muero, me pego y deje Los sueños, los tropezos, los sueños, los sueños que no fue Haciendo un mayor instante, me matamos por nosotros ¡Dios terror! ¡Dios terror! ¡Dios terror! Los cuerpos desmientan, la sangre sude de ti Parece ser allá, muriendo por mis pies El humo me ciega, tengo que haber intentado El humo me espera, inmuno deficiente ¡Bien! 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 ¡Nosotros somos nada! ¡Gracias carnales!